Estamos aquí en el puerto de Veracruz, le presentamos aproximadamente un promedio de 500 abogados aquí en el municipio y esta inconformidad que venimos elevando es debido a la irregular conducta que ha venido asumiendo el presidente de la Junta 45, la Junta Federal, el oficial de conciliación y el dictamen, el señor Germán Garza Garza, no tan solo en contra de los abogados, también en contra de los trabajadores, en contra de los mismos patrones, por su actitud que no es propia de un servidor público. ¿Qué tipo de actitudes se ha hecho? Bueno, una de las que se destacan más que nada y ha sido inclusive divulgada en los medios informativos que mandó a retirar las sillas en la sala donde están llevando las audiencias que provocó que algunos compañeros que por su avanzada edad también y por enfermedad que no pueden estar parados, tuvieron que sentarse en el suelo. Eso también va en contra de los mismos trabajadores que llegan ahí, que tienen incapacidad en un momento dado, que tienen que estar en un lugar sentado, les mandó en una forma arbitraria, les mandó a retirar las sillas y su único argumento es para que se retiren y se vayan más pronto. Por otro lado, me decía en una plática previa, por ahí que también traen una observación, una inconformidad en torno a las agencias del Ministerio Público especializadas en derechos sexuales y contra la familia. También, ¿qué hay ahí en ese sentido? ¿Qué llamado harían a la fiscal o al procurador? Así es. Vamos a tener un arreglón con el señor procurador para expresarle nuestra inconformidad con el manejo que se ha venido llevando a cabo en las agencias especializadas en derechos sexuales y protección de la familia. Lamentablemente, los titulares de dichas agencias creen que los expedientes son propios y eso contraviene el procedimiento porque ellos manipulan, no permiten generalmente a la víctima o al ofendido a tener acceso al expediente. Esa es una de las inconformidades que le vamos a hacer llegar. La otra es algo que se ha venido llevando a cabo desde hace ya varios años, desde su creación, que no dependen directamente del señor subprocurador regional de justicia aquí en Veracruz, sino dependen de la misma subprocuraduría especializada. Esto hace que las gentes, en su mayoría gente de descalzos recursos que tienen la necesidad de acudir a dichas agencias, cuando tienen alguna inconformidad, deben hacerlo ir yendo hasta la ciudad de Jalapa. Obviamente, eso no es posible. Necesitamos que aquí el subprocurador regional de justicia, aquí en la zona centro, tenga una supervisión directa para que cualquier inconformidad que alguna de las gentes que resulte afectada pueda acudir con él, porque legalmente él no tiene la supervisión y por ello, inclusive en fechas o años anteriores, ha habido hasta una circular girada por el titular de la subprocuraduría especializada, que solamente con él, con esa, o sea, con curada esa dependencia, es posible llegar y poner una gentes. ¿Esto les permite? Claro, nosotros... Son mujeres en su mayoría, ¿no? O sea, bueno, en su mayoría, por naturaleza está correcto que sean mujeres, ¿no? Lo que sí hemos comentado, inclusive la gente lo dice, es el perfil, porque realmente sentimos que en esas agencias deben de estar gente, o sea, mujeres, que tengan un hogar estable, porque nosotros, bueno, yo como hombre, el hecho de llegar a esa agencia ya estamos con un punto en contra, o sea, es la negatividad del dicho del varón contra el dicho de la mujer. Y claro, reconocemos que la generalidad, la mujer resulta afectada, pero no por ello, no puede ser, o sea, no podemos pasar por alto, que también hay casos que las mujeres nada más acuden ahí, pues muchas veces en venganza o por en un momento dado, afectar a la pareja o a su expareja. Entonces yo considero que deben ser auténticas investigadoras. Otro detalle que también hemos observado es la violación de los derechos humanos, todavía viven en el pasado. Se olvidan que los derechos humanos deben estar dentro de la investigación y agotar todo antes de consignar un expediente, porque ¿de qué nos sirve que se haga una consignación de una investigación ministerial para que posteriormente el juez dicte un autoformal, una sentencia condenatoria? ¿Y qué pasa cuando llegan en el amparo? Al advertir que haber violación de derechos humanos, se va a la calle y atender a los derechos humanos. Yo siento que es por la especialidad, la verdad sí es correcto que se creen fiscalías especializadas, en materia federal las tenemos, yo siento que el Estado debe de crearlas también y debe de fomentarlas, pero también debe atender el perfil de cada quien y nosotros pedimos que en un momento quienes lleguen, ya necesitamos que haya la carrera ministerial, así como la carrera judicial, quien llegue no sea nada más funcionario por un sexenio, porque muchas veces hemos advertido que llegan gente totalmente incapaz, pero bueno, en fin, durante seis años aprenden, pero cuando llegue el próximo gobernante se van a la calle. ¡Gracias!